Te anhelo a ti, señor, te necesito, señor, te necesito, dígaselo, te anhelo a ti, dime que cerca estás, dime que cerca estás, yo te anhelo a ti, señor, te necesito, señor, te necesito, dígaselo, dígaselo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Esta mañana, antes de poner mis pies en el piso, le dije, prométeme que tu presencia estará con nosotros. Y me dijo mi presencia irá contigo y te agradezco tanto. Nadie más nos abrazará con tanto amor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia irá contigo. Gracias, Espíritu Santo. Dígala, Señor. Sigue guiándola. Sigue guiándola, Señor. Sigue guiándola, Señor. Sigue guiándola, Señor, y te deseando. Tus ojos, dice Señor. 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 Tus ojos verán eso en tus hijos, dice Señor. Tú me haces de cara a tus hijos, dice el Señor Tú estarás dentro de mi mamita, dice el Señor Cuando yo lo suje, dice el Señor Señor, adóralo Señor Envuelvela como adoradora Yo te pido, Señor Que su voz se convierta en una voz La adoración Levántala, Señor, como adoradora Sus brazos Su voz Y sus pasos Adorándote En el nombre de Jesús, Señor Creo que estoy teniendo una visión, Camila Y la estoy viendo sobre una tarima La veo con sus manos levantadas adorando al Señor Sin micrófono, alabando y adorando al Señor Gracias, Señor Gracias Gracias, Señor Corazón de adoradora Pero con un corazón lleno de misericordia Un corazón lleno de misericordia Señor, Señor, está muriendo En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Rey Gracias, Señor Nadie, nadie te abrazará con tanto amor como lo hace Él Déjate abrazar por Él Búscalo Busca su abrazo Él siempre estará ahí para abrazarte Aunque no lo veas Un día Él abrirá tus ojos para que lo veas Un día estarás postrada Él abrirá tus ojos por unos segundos Y verá sus pies avanzar hacia ti Allí a sus pies estarás Y alzarás a mirar Y Él con una sonrisa Tenderá su mano y te levantará Él no quiere que estés caída Él te quiere levantada Él te quiere erguida Él quiere que tu cabeza sea levantada El Señor dice No camines más encorvada, dice el Señor No camines más encorvada, dice el Señor No temas al hombre, dice el Señor Yo te tengo sostenida de la mano derecha, dice el Señor Bendeciré tu vida Como he bendecido tu vientre, dice el Señor Porque aunque el hombre diga lo contrario Yo he bendecido tu vientre, dice el Señor Tu vientre es bendito, dice el Señor Y tu heredad es el virad, dice el Señor Yo los escogí en tu vientre En el nombre de Jesús, gracias Señor Gracias Señor Deja de abrazar de Él Nadie te abraza como de Él Gracias Señor, adorado, adorado Adorado, adorado abordado Adorado, adorado Adorado, adorado, adorado Adorado, adorado rodado Adorado ante Él Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Mi presencia, mi hijo, irá contigo y te daré descanso. Y no es doble que vienda, mi hijo de hombre, que sea de fiesta. Aquí está porque tú lo necesitas. Aquí está porque tú lo necesitas. Aquí está porque tú lo necesitas. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias. Levanta tus manos al cielo. Conmigo, gracias, Señor. Dilo fuerte, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Te amo, Jesús. Te adoro, Jesús. Te necesito. Te necesito. Gracias, Señor. Gracias por su misericordia, por su amor, que está con nosotros. Cuando me postre, le digo, estoy en medio de ustedes porque me necesitan. Amén. Hay alguien que me necesita. Y yo le pregunto a alguien que necesitas esta mañana. Amén. Antes de poner mis pies sobre el piso, aún sin abrir bien mis ojos, porque cuando yo estoy despertando, lo busco a él. Le hablo. Señor, ¿estás aquí? Y antes de abrir mis ojos y poner mis pies sobre el piso, quiero que me digas que vas a estar en ese servicio. Porque tú un día me prometiste, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Luego me levanté y tengo un libro para mis devocionales y la palabra de hoy era, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Desde el primero de enero sabía que el servicio hoy iba a ser glorioso, iba a terminar. Aún el Señor no ha terminado. Él me puso esa canción desde el primero de enero. Atráeme a ti, no me dejes ir. Me rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Guíame, Señor, de regreso a ti. Y el coro dice, te anhelo a ti, Señor, te necesito hoy. En su expresa lo que yo siento. Yo lo necesito cada día de mi vida. Y es mi deseo que ustedes se impregnen de esto. Que lo deseen. Y mi deseo hace que venga y los bendiga. Y oro porque cada uno de ustedes, en ustedes nazca ese anhelo de necesitarlo y de que Él les atraiga hacia Él todos los días. Amén. Amén.